Ganó el más joven, el siete años menor, el más técnico, el de más potencia, el que mejor se mueve, el mejor boxeador, simple y llanamente, Shakur Stevenson, le ha dado una clase de boxeo a Oscar Valdés, lo ha llevado a la escuelita, bienvenido, entra a clase, siéntate Oscar Valdés, que aquí el profesor soy yo, me he quedado corto. Quiero decir que me he quedado corto, porque desde que se anunció esta pelea, yo les dije aquí en el canal, 70 a 30 a favor de Shakur Stevenson, y justamente, justamente fue eso, desde que sonó la campana, un boxeador muy superior al otro, un solo hombre arriba de ese cuadrilátero, visualicé lo que vimos, pero es que lo vi, lo vi, y por eso hasta corto me he quedado, porque había dicho un 70 a 30, pero en el pronóstico no hubo equivocación, Oscar Valdés no tuvo respuesta para Shakur Stevenson la noche entera, Oscar Valdés no lo pudo encontrar, no pudo con el siete años menor, con el mejor boxeador, con el que mejor se mueve, se mueve con el más técnico, el de la mayor defensa, es decir, era superior en todo, en todo, decisión unánime, justamente como lo habíamos pronosticado. Dos jueces lo vieron, 118 a 109, y uno 117 a 110, de un solo lado la pelea. Shakur Stevenson ha unificado los cinturones de las 130 libras, ahora tiene el del Consejo Mundial de Boxeo, el de la Organización Mundial de Boxeo, con sus 24 años. ¿Cuántas veces le dije durante la semana que no por gusto este muchacho es comparado con Floyd Mayweather Jr., un boxeo exquisito, parece todo un veterano, el chico de 24 años arriba de ese cuadrilátero, sin desesperarse, pero es un boxeador de clase A más, de esos que nacen uno cada 20 años, es Shakur Stevenson, señores. El próximo sábado 7 de mayo, Jallaria Park Casino nos invita a una gran noche de boxeo cubano, dos, con dos títulos en juego, Lenier, el justiciero, pero estará buscando la faja de la nabo del peso pesado contra Héctor Pérez, y Anthony White Chocolate Martínez se enfrentará a David Light por el título internacional crucero de la Organización Mundial de Boxeo. Esto en una noche de muchas y buenas peleas, presentadas por Jallaria Park Casino, Warriors Boxing y Rivalta Boxing. Tickets a la venta en JallariaPark.com. Esta noche sabatina ha llevado a Oscar Valdés a la escuelita. Uno decía, bueno, Oscar Valdés va a ir hacia adelante, va a ir a buscarlo con todo, pero prometí que iba a ser difícil que lo encontrara, no lo encontró la noche completa, no lo encontró la noche entera, no hubo respuesta de Oscar Valdés para Shakur Stevenson, no tuvo respuesta a la esquina, el súper dotado, considerado por muchos el mejor entrenador del mundo, Edi Reynoso, el mismo entrenador de Saúl El Carelo Álvarez. Ahí estuvo Carelo, nada pudo hacer, porque no podía saltar al cuadrilátero a pelear contra Shakur Stevenson. Qué gran actuación de Shakur Stevenson. Oscar Valdés cae por primera vez, pierde su invicto, pero sí, el corazón de Guerrero le aguantó los 12 asaltos, aún con su boxeo escaso, o tal vez es porque Shakur tiene un boxeo tan bueno que hace a cualquiera lucir mal, hace ver a cualquiera mal, y hoy lució muy mal Oscar Valdés, pero todo el crédito es para el ganador. Cualquier conversación tiene que comenzar dándole el crédito al que era favorito en todas las casas de apuestas. Esto en el béisbol sería para un lanzador casi un juego perfecto, sin permitir carreras, casi, tal vez uno o dos hilitos, uno o dos. Pero eso fue lo que vimos esta noche ahí en Las Vegas. El señor de sangre boricua, llevándose esta pelea de forma clara, contundente, aplastante, sin dudas. No hay más nada que decir. ¿Cómo la vio usted? Me gustaría, me gustaría saber su opinión. Señores, y ya viene siendo hora, ya es hora de cuando comencemos a hablar de ranking y que sí es el mejor libra por libra, y se menciona en las 135 libras a Lomachenko y a Gervonta Davis, y se menciona a Tyson Fury como el mejor pesado del momento, y se menciona al Canelo Álvarez, ¿verdad? Y se menciona a Terrence Crawford, y también hablen de Aero Spence Jr., de Naoya Inahue. Hay que poner a Shakur Stevenson. ¿O cuándo le van a dar el crédito? Porque me decían que era un tipo aburrido, y parece que lo tomó bien en serio, porque en esta pelea no fue aburrido. En esta pelea yo no lo vi correr. En esta pelea fue el que conectó el más veloz, el de mayor precisión. Y en la pelea anterior, cuando le quitó el cinturón a Jamel Herring, tampoco lo vi correr. Tampoco. Un boxeo exquisito, señores. Felicidades a Shakur Stevenson. Me gustaría saber cómo lo vio usted, cuántos asaltos le dio a Óscar Valdés. Óscar Valdés no tiene que sentirse mal, no, contra Shakur pierde cualquiera. No era el favorito, pero tengo que reconocerlo, y lo repito una vez más, que el 70-30 a favor de Shakur mío se quedó muy corto. Yo había dicho decisión unánime, pero esto fue como un 85-15, algo por el estilo. Nunca, pero nunca tuvo la mínima oportunidad Óscar Valdés de llevarse la victoria. Nunca, nunca durante los 36 minutos de pelea de llevarse la victoria. Señores, muchísimas gracias a todos los que están. Gracias de verdad a todos los que se han suscrito al canal. Lo aprecio mucho. La familia sigue creciendo. Suscríbase si no lo ha hecho y active la campana. Y quiero leerlos a todos. Quiero que me digan cómo vieron el combate. Cuántos asaltos le dio a Shakur Stevenson. Quedó a deber Óscar Valdés. ¿Pensó usted que Óscar Valdés tenía más oportunidad, que iba a dar una mejor pelea? ¿O es hora ya que le demos el crédito al que lo merece? A Shakur, al mejor de las 130 libras. El hombre que acaba de unificar dos cinturones. El hombre que tiene que ser considerado, a pesar de sus 24 años, solamente como uno de los mejores, libra por libra hoy. Ese Shakur no tiene rivales en las 130 libras. No tiene rivales. Señores, ahora que culminó esta pelea, la próxima semana, sábado 7, que Saúl el Canelo Álvarez estará peleando contra Dimitri Vivol. Tiene que Reynoso, con Canelo se va a llevar la victoria. Pero eso es el 7, es decir, el próximo sábado. Pero el próximo sábado, también en Jallalía, hay una tremenda velada. El próximo sábado 7 de mayo, Jallalía Park Casino nos invita a una gran noche de boxeo cubano. Dos. Con dos títulos en juego. Lenier, el justiciero Pero, estará buscando la faja de la Nabo del peso pesado contra Héctor Pérez. Y Anthony White Chocolate Martínez se enfrentará a David Light por el título internacional crucero de la Organización Mundial de Boxeo. Esto en una noche de muchas y buenas peleas. Presentadas por Jallalía Park Casino, Warriors Boxing y Rivalta Boxing. Tickets a la venta en Jallaliapark.com Con muchos cubanos. Lenier Peró, que estará en la estelar. El cubano Lenier Peró es de los pesos pesados. El White Chocolate, Anthony Martínez estará en la cuesta estelar. Orestes Velázquez estará también peleando. El regreso del Iván Navarro, estará Isaac Arbonel, estará de igual manera Ariel Pérez de La Torre, estará debutando Víctor Abreu. Así que en la descripción le estoy dejando el enlace porque me gustaría verlo usted. Hablar un rato de boxeo ahí en el Jallalía Park Casino. Le estoy dejando el enlace para que puedas conseguir ya tus boletos. Porque eso se está vendiendo rápido como pan caliente. En la descripción de este video le dejo entonces el enlace. Pero ahora los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos. Lo llevó a la escuelita. Shakur Stevenson hoy llevó a la escuelita a Oscar Valdés. ¿Sí o no? No se vaya muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Vengan para acá. Vamos a interactuar. ¡Gracias!